Me muere tu cuerpo, tu piel. Estoy feliz, feliz. Yo también soy la mujer más feliz del mundo, Luis Miguel. Valentina, dime que no me vas a dejar, que no te vas a separar de mí nunca. Nunca voy a dejarte. Y nada, nadie nos va a separar. Estamos locos, ¿verdad? ¿Puede estar pasando esto? ¿Qué, qué fuerza, qué milagro nos reunió? En uno de los peores momentos de mi vida. Y me hizo descubrir en ti el amor que... ¿De qué estoy hablando? No lo podemos evitar, Luis Miguel. El recuerdo de Elena está, y estará siempre, atado a los dos. ¿Crees que estamos haciendo mal? No quiero hablar de esto. Yo siento que no. Si yo muriera en este momento... No, no digas eso. Si yo muriera en este momento sintiendo... ...este amor que siento por ti... ...mi alma querría que encontraras a alguien que te amara tanto... ...como te amo, hijo. ¿Y sabes cómo te amo, Luis Miguel? Pienso en las cosas malas y buenas que han pasado por mi vida. Y me han servido para llegar hasta ti. Y tengo un reto por delante. Es hacerte tan feliz... ...como lo fuiste con ella. No quiero que te compares con Elena. Ella es uno de los mejores recuerdos de mi vida. De los más hermosos. Pero tú eres mi única realidad. Tu boca es mi única realidad. Tus ojos, tu nariz. Tu cuerpo, tu alma... ...es mi única realidad. Es la culpa. Yo no puedo darte mis explicaciones. ¿Sabes, Valentina? Yo, con todo esto que ha pasado entre nosotros... ...me he preguntado muchas veces... ...¿qué es más fuerte? ¿El amor... ...o la razón? ¿Ya se encontró alguna respuesta? Sí. Sí, y la encontré hace mucho tiempo, Valentina... ...pero no era capaz de admitirla. Al menos yo. ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Qué crees, Valentina? ¿Qué crees, Valentina? ...cara acerca de la seeds de una acción? ¿Qué crees, Valentina? ¿Tú venimos mucho después? ¿Qué crees beauty de la seguridad? ¿Qué crees, Valentina? ¿Qué crees, Valentina? ¿Qué crees, Valentina? ¿Ay responsable de la acceso? ¿Alto que el ‫跟大家? No, no, no. Puedes decirte todo lo que siento. Todo lo que pienso. Tenía tanto miedo a perderte. Yo también. Créeme, Valentina, que todo esto ha sido un infierno para mí. Solo el hecho de pensar en ti y en mi hijo lejos, pensar que no los iba a volver a ver, eso era una tortura para mí. Valentina, cuando te vi tan mal, solo pensar que ibas a morir me hizo entender que la vida sin ti no tiene sentido. No, no, no digas eso. No te lo digo porque es la verdad. Valentina, si eso era el final para ti, también lo era para mí. Es Miguel, mi amor. No quisiera vivir sin ti. Te amo. Te amo. No, Valentina, pero con esa persecución, él está demostrando que lo único que le interesa es el dinero. Si nosotros se lo devolvemos, él ya te va a dejar en paz. Créeme, Valentina, es lo único que me importa en este momento. No, Luis Miguel. Ese dinero te pertenece. Era de tus padres. Y Danilo Fontana no tiene derecho a él. Mucho menos gracias. Ay, Valentina, no me importa. No me importa. Lo único que quiero en esta vida y en este momento, lo tengo aquí. Aquí conmigo. De verdad, Valentina, tú y mis hijos son mi vida. No necesito nada más para ser feliz. Nada más, mi amor. Cuando haya pasado la vida... Mira, Valentina, yo he sido un hombre muy... muy terco. He sido un hombre ciego. Y por eso perdí la felicidad por mucho tiempo. Aunque haya habido momentos de duda y de incertidumbre... Sí, a eso me refiero. Esos momentos de duda y de incertidumbre podrían volver. No, no, Valentina, no pienso perder la felicidad. Y menos ahora que la tengo aquí, tan cerca. Es lo que más quisiera. Pero Luis Miguel, no, no, no puedo evitar preocuparme. Mira, Valentina, vamos a tener que superar muchas cosas. Pero eso sí, vamos a tener que hacernos los dos un propósito si es que queremos estar juntos. Dime una cosa. De verdad. ¿Tú quieres estar conmigo? Toda la vida. Yo también, Valentina, y eso es lo único que importa. Por eso tenemos que comenzar de nuevo. Como cuando nos vimos la primera vez. Como si nos quisiéramos descubrir aquí, en este momento. Sin preguntas. Sin respuestas. ¿Y si un día te arrepientes? ¿Y si hay secretos que tú jamás...? No, 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 no digas, no digas, no digas. Valentina, no hay nada. Tenemos unos hijos. Nos tenemos a nosotros mismos. Valentina, nos amamos. Eso es lo único que debe importarnos. Es el único secreto. Y lo compartimos solamente tú y yo. ¿Estás bien? Sí. Sí, cuidado. No te muevas, no te muevas. ¿Qué pasó? Cuidado. Es que no puedo creer todavía que estoy en tus brazos. ¿Qué siento tus labios? Ay, para mí es como un sueño. Un sueño muy bonito que sigue una pesadilla. Recuerden que hay niños. Ay, mi vida. Eso no es verdad. Solo hay una niña preciosa. Y el otro niño, o sea, tu hermanito, está en su cuarto. Y debes estar tan ansioso por verte. Si estás buscando una excusa para que me vaya, puedes decirlo sin problema. Yo ya sé, gracias, yo entiendo. Mariel, por favor. No, no importa, Luis Miguel. Pero de todas maneras, ¿no quieres verlo? Claro que sí. Así que ustedes pueden seguir en lo suyo. Mariel. ¿Me acompañas? Sí. Cambia esa cara, Luis Miguel. Felipe es solo un amigo y le debo mucho. Y tú también. Bueno, bueno, bueno. Yo reconozco que no me cae tan mal. Gracias por ser como eres, Luis Miguel. Y más en este momento. Te necesito como nunca, sabes. Toda mi familia y mi casa se derrumbó. Lo sé. Lo sé y lamento mucho lo que pasó. Sé que don Danilo está muy mal. Es que Gracia está loca. ¿Cómo puedo ser capaz de apuñalear a su propio padre? No, no, no. Ella va a tener su castigo, mi amor. Ella va a pagar todo el daño que ha hecho. ¿Sabes qué? Es muy triste, Luis Miguel. Yo nunca pensé que algo así podría pasar. Entiendo cómo te debes de sentir, Valentina, pero no estás sola. Yo estoy aquí y voy a estar aquí siempre. No puedo pensar claramente, pero el proyecto de Isla Pérdida ya arrancó. Ya arrancó. Ya, es verdad, te has hecho andar. Y ese proyecto ya tiene mucha gente trabajando en él. Entonces, no hay que detenerlo. No, no lo vamos a detener. Al menos ese proyecto lo vamos a llevar hasta el final. Eso es lo que importa ahora. Después pensaremos con calma lo que será con lo demás. Claro, tienes razón. Vas a ver en lo que se va a convertir Isla Pérdida. Vas a ver lo que fue el sueño de Elena hecho realidad. Eso yo se lo prometí. Yo lo sé, mi amor. Yo sé que lo harás. Sí, pasa. Ya María Ángel me ayudó a cambiarme. Queda muy bonita, ¿verdad, papi? Claro, mi vida, como siempre. Bueno, yo voy al cuarto a ver a mi hermanito. Pórtense bien. Valentín, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Síguelo ahí, Silvio. Voy a ver a donde amaré. Bueno, pues, yo creo que tú no tienes ninguna necesidad de hacerlo, Valentín. Tal vez lo siguen. Pero creo que no es bueno dejar las cosas así. Después de todo, Danilo Fontana... ...está al borde de la muerte. Bueno. Bueno, si ya lo decidiste, no hay nada que decirte, compañero. ¿Sabes qué, Valentín? Elena estaría muy orgullosa... ...de tener una hija como tú. Concepción. Conta. Disculpa que no vine en traje de gala, pero... ...pero es que necesito hablar contigo. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Valentina, eres... ...eres hermosa. Gracias. Ahora, todo depende de lo que tú respondas. Bueno, para una respuesta debe de una pregunta. Pero... ...antes, Valentina, tienes que saber que desde el primer momento en el que te vi... ...te quedaste metida en mis ojos. Valentina, yo necesito verte todos los días. Créeme, yo no quiero estar lejos de ti. Jamás. Yo estoy aquí porque te quiero pedir... ...con todo mi corazón, Valentina... ...que te cases conmigo. Yo también quiero tenerte para siempre, amigas. Que nunca más... ...estemos separados. Y que toda la vida sea un camino para los dos. Para nuestros hijos. Para construir un mundo para ellos. Para nosotros. ¿Y eso... ...quiere decir que sí aceptas? Claro que sí. Claro que sí, mi amor. Seré tu esposa... ...la esposa más feliz del mundo. No pudiera verte, se sentiría muy orgulloso de ti. También estaría orgulloso de usted... ...por haberse convertido en el hombre que hice ahora. Daría lo que no tengo... ...por poder borrar... ...todo el daño que te ha hecho Valentina. No, no quiero robarte más tiempo, pero... ...quisiera pedirte algo. No sé si tengo derecho para ello... ...pero tú eres mi única nieta. Me gustaría mucho, quiero decir, que... ...conducirte hasta el altar. Don Fernando... ...y no creo que haya... ...alguien en este mundo... ...que tenga más estrecha que usted... ...para llevarme al altar. ¿Y eso quiere decir que aceptas? Acepto. Abuelo. Bueno, aquí vine a traerles... Tranquilo, es la cuarta, es la vencida. Ya, 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 ya. Valentina. Este es el día más feliz de mi vida. El más hermoso, hija. Y yo sé... ...que tú también vas a ser muy feliz. Gracias. Mi abuelo. No te puedes imaginar lo feliz que me haces... ...como te escucho decir, mi abuelo. Gracias. La bendición. Eh, tata. ¿Trajeron a mi bebé? No, creo. Tú sabes cómo son los padrinos. Pero yo voy entrando... ...para que comiencen con la marcha nucial. Por favor, no se demoren. Esenciar el matrimonio... ...de Valentina y Luis Miguel. ¡El niño! ¡Oh! 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 ¡Valentina! Luis Miguel y Valentina están abajo. ¡Hay que buscarnos! Pero está bien. Cálmate, ¿eh? Felipe, gracias. Gracias. Esto es un asunto mío. ¿Estás bien? Vamos, franquitos. ¿Y yo cuando va a terminar esta pesadilla? Bueno, salta ya. Hola. ¿Dónde está Jesús? Con sus padrinos otra vez. No te preocupes. No le pasó nada. Valentina, esto pudo ser una tragedia que... No, mi amor, ni lo menciones. Valentina, ¿qué hicimos para merecer esto? Los días oscuros ya pasaron. Y esto nunca más volverá a suceder. Yo también le doy gracias a la vida, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque nos ha dado otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. No sé si fue un sueño, pero... Cuando estaba en el agua, de pronto viajé a un lugar lleno de luz. Y ahí sentí una gran paz. Y de pronto apareció Elena. Bueno, el alma de Elena, tal vez. Ella me habló de otra oportunidad. Y Valentina, créeme que... En mi corazón yo te veía a ti. Mi alma te pertenecía a ti. Y entonces tuve la seguridad de que nada, ni nadie, nunca... Nunca... Nos van a separar. Nunca te voy a dejar. Yo tampoco, Luis Miguel. Nunca me alejaré de ti. Yo tampoco, mi amor. Porque esto que siento es... Es mucho más que amor. Es como si tu alma y la mía se hubieran reconciliado para siempre. Para siempre, mi amor. Para siempre. Tu compañero, el hombre que te llene de amor en la alegría y en la adversidad. Y le pido a Dios que ni siquiera la muerte no separe. Dios Todopoderoso bendiga este matrimonio. Yo lo declaro marido y mujer. ¡Bravo! Porque Dios ha unido, no lo separe el otro. Valentina, esta noche ha sido muy especial para mí. Te tengo una muy buena noticia. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Vamos a tener... Otro bebé. ¿Otro bebé? Quise decir... Una bebé. ¿Una bebé? Ese es el regalo más hermoso que me puedes dar. Valentina, ¿cómo sabes que es una bebé? Porque la soñé. Me disfruté en sueños. Me creí. Te creo. Ya sé que ese será su nombre. Yo también. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Son las palabras del Señor y las oíste primero de mí. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Valentina. Valentina Arisa. Yo soy bisabuelo. Además del padre del párroco de Matamoros. Estaré empezando a envejecer. Espero que no, porque hay una gran procesión para la Virgen. Y va a haber una gran fiesta popular, la cual yo pienso compartir con todos ustedes. Entonces, vamos de una vez y ustedes dejen de consentir tanto a la niña que la van a malcriar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.